Ahí está. Comencemos. Yo dije que me lo cambié, ese claro que me lo cambié. Ah mira, es otro mapa. Hostia. Esto también... Empieza ya. No está mal que haga esto, eh. Es que sale todavía, eh. Es que puede joder muchísimo al prójimo, eh. Formas tan raras. Hostia, esto está chungo, eh. Ah, bueno, este es muy bueno. 8,19. 8,19. 8,19. 8,19. Si... Si no creo que haya ninguno. Más potable. Potable, agua potable. Sí. Tú imagínate si en el... La isla está de ahí abajo. Le das la vuelta entera a la isla. ¿Qué te toca? Hostia, pues... Si das la vuelta. Sí. ¿Cómo que si das la vuelta? Si coges y empiezas en el... De los árboles. Y giras todo por fuera de la piedra. Por caminos. Es que no... No estabas pensando que lo fuera a meter ahí, ¿verdad? Eh... Ese de ahí. Voy a hacer igual que hiciste tú el anterior. Voy a dejarlo ahí quietecito. O puedo hacerle dos caminos... Que puede haberlo hecho para arriba. Para allá. Pero igual. Hostia, el barro. Qué mal está. 8,9,10. 5,3. El 6. El 6 está ahí. No me convence nada. El 6 está ahí. Es que no hay árboles, tío. Yo no voy a pillar árboles en esto, eh. Y pillé árboles. Soy gilipollas. No pillando árboles y... Y... Y pillé para doblegar los árboles. No puedo pasar ya. No tengo árboles. El pius este me va a tocar las naditas. Tío, el rojo. Lo que necesito es barros, o sea, güey. No, no se la pones aquí, claro. Merda. Otra vez de compañeros, eh. Dios mío. Es que... Necesito barro y oveja. No tengo otra. Dados rodantes. Diego y los dados rodantes. Sí. Bueno. Joder. Va a costar salir de aquí, eh. Sí, un poco, ¿no? Que tú estás dentro. Yo estoy en una isla que no va a venir nadie. Ya, sí. No te puedes ir en un sitio. Oye, son dos cartas muy... Dos zonas muy buenas, eh. Ah, sí. Los dechados son buenos. Sobre todo se comen mulles de cereales. ¿Mulles de cereales? O sea, ¿dónde está? Eh... Joder. Puta mierda de cámara, joder. Voy a encender. Voy a encender la cámara ahora, pero... Pides barro, pides madera... Y pido que la cámara funcione, tío. ¿Qué? 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 No sé qué pedí. Pedías madera, barro, madera y barro... Madera. Madera. No tengo. ¡Ah! No hay el azul. Ni mal. Vale, ya tengo... Ya voy a encender la cámara. Joder, si me bloquea la putis. ¿Qué? ¿Qué apostamos a que el rojo va a tocarme las putas noites? Te lo aseguro. Un hito. ¡Es un hito en la ingeniería! Sí. Pero te voy a tener que pedir a ti, eh, cositas. Seguro. Bueno, yo te doy si me ofreces ahí petróleo. Yo no tengo petróleo. Te puedo ofrecer... Eh... Triguito. Triguito te... Triguito, soy el rey del puto trigo, chaval. Me cago en Dios, ya me jodió, mira. Ya no puedo pasar, ¿no? Eh... ¿Quién? ¿Quién te jodió? Ah, ¿a dónde querías ir al 6? Claro, tirar para ese lado, para poder salir. Bueno, te puedes tirar, pero al 6 no llega. ¿Quieres que te dé mineral, astral, oveja... ¿Qué? ¿Qué medio...? Espera. Este sigue pillando, eh. Esos pillan siempre. Son cerillos, son muy baratos. Ostia, el rojo. Azul. Y piedra. Como pide de los 3 sería muy gracioso. Me cago en la... Pide de los 3, chaval. De los 3. Ostia. No me queda nada más por pedir. Sí. Porque ya una oveja ya la tengo. ¡Bueno! Vino para aquí el filomeno este. ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Vaya mierda de cámara, macho! Sí. Eh... Que se me descone... Se me... Se me desconecta la puta cámara. Una vez más que se desconecte y me quito la cámara. Lo siento, pero luego... Por eso no la pongo, porque me jode la puta vida. Ya, ya, ya. Entiendo. Es que no puedo pasar por ningún sitio para ese lado. Y mira... Vaya mierda de cartas, chaval. Vaya mierda de zonas. Tú te estás haciendo de oro ahí. Yo... Yo estoy de... ¡No tengo ovejas! Ya... A ver, es que... O es que tú ves que yo llegaba a las ovejas. El que tiene ovejas eres tú. Es que solo tienes dos materias primes. Tengo tres. No, dos. ¡Dos! Mierda, tengo dos. Tengo dos. Es que eso es un problema. Tienes dos materias primes y tres números. Ahora tengo tres. Porque me las dices tú. ¡Joder con el trigo, macho! ¡Vendo trigo! ¡Que no! ¡Petardo! Te doy trigo. No lo vendo. Llevamos una hora de directo, eh. Madre mía. Me los he enganchado. El sitio es largo. Sí, pero mañana tengo que ir allá otra vez. Tendré que hacer algún test a la tarde. Sí, que es bueno. Aunque haga uno o dos todos los días. Bueno... Vamos a ver qué concho hago. ¡Joder! No quiero oveja. Eh... Así. Pues no. Pues no. ¡Joder! Y ahora sale el puto cuadro. No me jodas. Necesito... Necesito eso. ¡Darme! ¡Darme! No tengo. Y tampoco tengo uno de tres. Y no puedo hacer nada. Ya ves todo lo que me sale, ¿no? Cereales, claro. Es que yo no me voy a tirar a la zona de ovejas porque es una estupidez. Por el momento, es una estupidez. Igual si tú tienes muchos cereales y no tienes ninguna oveja, aunque la oveja no la necesites en ese momento, te puedo venir bien. Los cereales... se hacen súper fuertes. Tengo ocho cartas. ¡Tengo ocho cartas! ¡Uy, puta madre! Entonces, cualquier persona que te dé lo que sea por cereal te viene bien. Pues ya lo sabes. ¡No! ¡Calla, Diego! ¡Que vaya mal a suerte! ¿Qué me dices? ¡Ah! ¡Popachi! Es que no sé por dónde coño voy a ir. No, o fresco o fresco este. Este afuera. Tengo que hacer algo y tengo la verdad. ¡Azul! 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 ¡Hostia! ¡Y ahora me está saliendo esto en serio! ¡No, tío! ¡Ugh! Es que voy a intent... Ya que estoy por otro lado... ¡Joder! Quedé... 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 Joder, dos ovejas por... Quedé piedra, no. Bueno... Estoy jodido, chaval. Da igual lo que haga, que voy a quedar cuarto. Y aquí... La posición es rara. Porque eso... Solo tienes dos metidas primas... ¡Joder! Dos... Y tres números. Pero, por ejemplo, la casa ponla en el cuatro, no en el doce. En el cuatro. Quiere decir... Ponla... Ponla en el nueve... No estaba pensando en poner el casa en ningún sitio. Quería el de tres. Al de tres uno. Pero estoy yendo al revés, sin querer. Ah, claro. Ahí tardas más tiempo. ¡No! ¡Una, dos! Ahí estoy haciendo el camino para arriba, pero estoy aprovechando. Solo perdí una. ¿Viste? Ahora estoy haciendo el camino para arriba. Bueno, ahora puedes poner casas. Claro. Pero, claro, necesito hacer... Bueno, sí, 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 sí. Me puede venir bien. Pero yo no tengo ninguno de trigo cerca. El de trigo lo tienes tú. El de trigo lo tienes tú. Sí, el de trigo fui yo porque ya vi que tenía ahí el ocho. ¡Aleki! Madre mía. ¡Qué loco! Cinco horas de streaming para conseguir el afiliado. ¡Neno! Yo lo conseguí con el cohete. No lo hice con un directo del cohete. Aquel chino. Que se estrelló. Y lo conseguí. Es que me voy a hacer... Neno, si consigo hacer esto, me voy a hacer el rey del... 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 del mambo. Del mambo. Mambo. ¡Ale, Mambo! ¡Eh! ¡Hala! 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 ¡Puto rojo, tío! ¿Qué es lo que hace la gente para robarme y sacar sientes? Pues yo no voy a poder hacer nada, porque este tío es tonto. Aquí te robas sin sientes y sin caballeros. Aquí te... ¡Aquí tiran la casa por la puta ventana! ¡Tiren la... No sé cómo tiene esa habilidad. Pues no lo sé, tío. Es que esto es increíble. Pero... ¡Ah! Venga, va. Le voy a regalar una oveja. ¡Le regalo una oveja! ¡Me regalo una oveja a mí! ¡Que sea buena gente! ¡Hostia, te acabas de dar cuenta, Diego! ¿Qué ha pasado? Mira el puntaje. ¿Qué ha pasado? Eh... El puntaje es... ¡4, 4, 4, 4, 4! ¡Empate! ¡Qué curioso! Claro, pues si lo pongo, si Ah, pues si, si, es que puedo ¡Oh! ¡Dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí ¡No! Es que no tengo árboles ¿Qué cabrón que se lo dan? ¿A quién se lo dices? ¿A el rojo? ¿Pero por qué no me lo das a mí? ¿Sabes por qué? Porque te hiciste lo mismo muchas veces ¡Pero que me hace falta! Pero que me... Joder, si le hinches el cacharro Yo te puedo dar, te digo, por un tubo Es que esa táctica no la sabía, ya la aprendí de ti ¡Qué cabrón! Yo te juro que si no hubiera jugado contigo Hubiera dicho, bueno, se lo doy al ser humano antes que al bot Pero el bot también es un cabrón, eh Ya, pero como tú me haces lo mismo siempre Te digo, sí, 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 yo, yo Y después se lo doy al otro ¿Qué quieres al final? Un al tren de malas artes ¡Por las malas artes! ¡Aceptarme algo, coño! ¿Cuántas veces me habrás hecho eso? Que te digo, sí, 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 te lo doy, te lo doy Oye, es que estoy muy de otra vez, Joder, eh Me... Ahí lo digas No voy a ser de buena persona ahora Más que cada vez soy peor persona, yo Eso sí, ese cambio lo quiero ¡Ah! ¡Es que lo va a ti! ¡Esta es con pincha! ¡Pero esto qué! ¡Pero esto qué coño es! ¡Esto está con pincha! ¡No puede ser! ¡Tengo que me falta un puto árbol! ¿Te hago un árbol? No, yo árbol lo tengo ahora ¿Quién tiene un árbol? Que si no, ¿qué planta un pino? Después ya tiene un árbol ¿Quién tiene un árbol, Joder? Es que esto es increíble, macho Eh... No sé qué hacer No, no, no es esto No, no, esto no es malo ¡Qué hijo de tu madre! ¡Compra! No me roben las calzas Que te veo Pius 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 bueno, ¿eh? Pius bueno Sé bueno A ver qué os vendo Joder, si ya no me hace falta nada Pero bueno A ver que os doy un árbol ¿Quién me da un árbol? Vendo ¿Y si vendo dos? ¿Y si vendo tres? Me estoy de árboles Los talantes todos Ha habido un incendio y está muy mal la cosecha de madera Bueno, pues así, ya está Madre mía, macho Aleki, tenéis que estar jugando con vosotros ¡Hola! Es que ves que no me está haciendo falta ¡Dio! Esto sí, esto es Eh, 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 para mí, azul Eso, eso, para mí, para mí No, 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 no Para ti no No, 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 no Que no te ayude Yo por del lugar no le voy a decir nada Eh, da igual que lo vas a decir igual Eh, seis menos dos, cuatro ¡Qué buena esta! ¿Qué tío más pesado, joder? ¿Sabes que no te interesaba? Eh, soy el vendedor de De, de, de cositas Yo vendo cositas Si te hace falta me lo dices Eh, vendes cositas, entiendo Vendo cositas, sí Eh Uy, que viene Uy, que viene Diego Diego, no Yo simplemente quiero hacer una casa No estoy pensando lo que tú estás pensando Cualquier que te joda La de arriba o la de abajo Hombre, hombre Si accidentalmente Coincidiera Uy, yo de verdad que no entiendo Que te dé madera Tiene otro, a ver Tiene sus vejas Es que este no me está Me cago en Dios Ahora viene el otro ¡No! Eh No No Yo no entiendo Tienes que estar convencido Ya vas a hacer la casa antes que yo Igual la haces antes que yo Pero No lo entiendo Bueno, este se va de ahí A ver ¿Cómo están los puntos? Cinco, cinco Cinco, cinco, cinco ¡Hostia! Bueno, pues ya que quieres guerra Y quieres No quiero guerra No, 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 no Eh Mi vecino Con mi vecino no quiero guerra Quita, quita Ya que quieres quitarme la casa esa ¡No! Te voy a tener que joder ¡No! Pero que me quiten la ¡Me quita la oveja! ¿Pero esto qué es? Tío, no sé No sé para qué vienes para ahí ¿Quieres un árbol? Yo no tengo un árbol ¡Mierda! ¡Cuidado con el rojo! No, creo Mierda ¿Pero esto qué es? Quedo una oveja ¡Ay, no queréis ovejas ahora! ¿Pero esto qué es? ¡Ahora no me sale! ¡Ahora me jodiste! ¡Ahora no me sale nueve! ¡No me sale mi número! ¡Huy el azul! ¡Huy el azul! ¡Huy el azul! ¡Hombre! Te la clavó de lado, ¿eh? No me importa, la verdad No, tú tienes el ocho También quieres ser Parmeador de De trigo De lo que tengo es el poblado este ¡Joder! El puto carmeador de trigo, chaval ¡Hombre! Trigo, trigo Dame trigo, por favor Bueno, cuando te sale a ti Me sale a mí también Perdona que te diga Lo que pasa es que a mí no está bien Cantidades industriales Bueno, yo tengo dos nueves Tres nueves Y un ocho Eso está bien Bueno, a ver ¿Quieres madera? Toma madera No tengo madera Ahora que no tengo Te doy una abeja por ella O sea, ¿qué pasó? Mira, la tesilla de la cinta Y... ¡Me cago en Dios! ¡Dejar de ponerme eso ahí! ¡Mierda! Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble Ahora ya no tengo policía No, no Alto a la policía Alto a la policía No tengo policía Y yo no puedo hacerle nada Yo no puedo hacer nada Alto a la policía ¡Hala, hala, hala! ¿Qué de una piedra? ¿Puedes hacer una casa? Sí que tienes para hacer casa Sí Hostia, qué suerte A ver, ¿qué va a ganar en rojo? ¡Qué cabrón en rojo! Mira lo que tiene aquí montado Pues claro El rojo está tocando la nariz Es que es más quieto Un poquito explotador del Amazonas No le dejo a azul No le dejo a azul ¿Qué quieres? Pero, 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 ¡ah, azul! ¿Pero esto qué es? Va a ganar en azul Yo también digo que voy aprendiendo mal a sal Me lo está, me está jodiendo la partida Mierda Joder, es que me lo hiciste más veces ¡Mierda! ¿Tú qué te crees? Que las cosas malas que las haces de los demás luego te huelen. A ver, pido un árbol. Si no, lo voy a hacer de otra manera. No, ahora lo tengo. Ahí, ahí. En la casita. Ah, por fin. ¡Hombre! ¡Bienvenido! Un tipo de cereales, tío. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te metiste en cereales? ¿Cuánto te metiste en cereales? Cereales, a manzalva. ¡Quiero más! ¡No me llega! ¡Quiero más cereales! ¡Mis más! ¿Tú qué es? ¡Quiero darme más! ¡Necesito más! ¡Oye, tengo, eh! Yo tengo pastel cereales. ¡Dadme cereales! ¡Hostia! ¡Más! ¡Muchos más! Es que ya sé por qué estás haciendo eso. Y otro aquí... ¡No! ¡Hay varios cereales para el 10! ¡No! ¡Pero esto qué es! ¡No me... ¡No! Ya ganaste. Como metas ese punto, ganas. No, tengo 8. Tienes 8, pero metes los caminos. Ah, bueno, sí. Te puedo robar eso. Pues debería haber hecho la calle en otro sitio. Hostia, soy su normal. ¡Si tú lo dices! ¡Joder! No es verdad. Ya habría ganado. Pues ya hubieras ganado. Es más fácil, ¿eh? Bueno, dale. Espera que salga un 10. Joder, no te enseñes. ¡Diego! ¡Diego! ¡No tienes ahora nada! ¡En serio! ¡No tengo barro! No es verdad. Así es más fácil. Me he hecho una idea estupenda. Yo no te... ¡Ey! ¡Ah! Hostia, ¿qué pasa? ¡Ahora me salen las ovejas! ¡Venga, hombre! ¡Hostia! ¿Qué pasa que no le viene bien tantas cartas? ¡No! ¡Pius me acaba de quitar la posición! ¡Me acaba de quitar... Todos los puntos, ya! Esto no es bueno. No. No es bueno, esto no es bueno. Tengo que darme prisa. Pues necesito un puto camino ahora, ¿eh? ¿Qué me dais? A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Hijo de pie! ¡Hay que decirlo más! ¡Cago en Dios! ¿Qué necesito? Uno, dos, tres, cuatro... Es que tengo un problema. Yo no tengo bar. No tengo... ¡Madre mía! Olvídate. Aún va a ganar Lee. Ya verás. Nos vamos a acordar de él. Otro árbol. Te lo cambio. Él quiere... Quiere... Él quiere un árbol. No. Quiere un... No. Ok, ya. Puto Lee. Pero, pero, pero... ¡Mira! ¡Que te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Va a ganar Lee! ¡Va a ganar Lee! ¡Va a castaña! Y no me vale para nada poner la casa en el nuevo aquel. O sí, no sé. Me tenía que haber pegado a ti... Y no dejarte pasar. El próximo domingo te hago eso. ¡Que cierro! ¡Mi ma! ¡Yo al banco! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Eso sí que lo iban para vender! ¡Dios mío! ¡Pero cuánto dejaste de ahí! ¡Oh no! ¡Estra calle! ¡Uf! ¿Y la calle cómo te contaría? La calle... ¡Joder! Antes hacen... ¡Qué malo! Antes jugué fatal. Si el tío hace... ¡Otra calle! Ah no, pero ahora ya no puedo extender. Ya no puedo extender más la carretera. Mira, yo sí. Me están midiendo los turnos un poco, pobre. Voy a intentar yo largar un poco lo que pueda para arriba. Porque si no... ¡Siete! Es que no me puedo mover ya. ¡Mierda! Trae la puñeta a la cámara. Últimamente la... La... La desponecto, ¿eh? Es que alucino, macho. Tus turnos más pobres me están midiendo. Madre mía, qué pobre... Estoy podre, chaval. O ganas tú o gana el Pius. Bueno, o ganaría el Lee. Porque el Lee hace un lío... ¡Lum! Sí, sí. Y antes nos... Nos quemó. Vale, esto es lo que necesitaba. Eh... A ver. Tengo que tener cuidado con no obsesionarme con este plan. Porque el tío tiene ocho. Sí, sí, sí. Yo tengo siete. No, primero vamos a jugar normal. Vamos a hacer cosas... Normales. Normales. Cosas normales. Y ahora ya si tal... Vamos a hacer por esto. Bueno, ya que lo pienso. No sé. Bueno, vale. Madre mía, chaval. ¡Madre mía! Hombre, el 8 es maravilloso para mí. Barro, fran. Vamos a hacerlo... He seguido una casa ahí. Cabrón, ¿cómo me...? Me leíste. Me leíste, ¿eh? Me leíste. Ya, ya... Ya ese ya no lo... Ya no lo supero. Ya está, claro. Es que no puedo hacer otro camino más. Para hacer otro. No. Me temo que no. Me temo que te has quedado... Bueno, no, no. Sí, espera. Tú puedes crecer por la costa. Sí, ese es tu objetivo, claro. Pero no me vale... No llego a hacer otro. Por la costa, sí. Tienes todo el recorrido ese, bajando desde el 9. No. No llego. No, bueno, claro, no. Perderías dos calles, de las que ya tienes. Perdería más. Perdería tres, ¿no? Sí. Bueno, yo paso de las calles. Llego esto. Sí. Sí. Pero, ¿por qué tengo que acabar cuarto? A ver, es que tu posición inicial tenía muy pocos números. Tienes solamente el 9, el 8 y el 5. Y dos materias primas, cereal y barro. Es difícil. Si hubiera una entrada más... Es que yo iba a pasar por el 6 de abajo, por el tal rojo. Pero mi cabrón se metió ahí y se lió. Joder, vaya partida de Dios. Bueno, chicos, pues voy a hacer el corte aquí y nos vemos después, que voy a terminar de hablar con Diego. Venga, Diego, ¿dices algo más? No, no tengo mucho más que decir. No. Tres cuartos. Tres cuartos. Parece que voy a dar las campanadas. Venga, chicos, nos vemos después. Hasta luego. Chao, chao.